Gracias. Muy bien. Gracias a Dios. Este expectante y emocionado por este tiempo que vamos a poder compartir. Estoy seguro que también va a ser de bendición para las personas que están escuchando este podcast que estábamos platicando que tienes un alcance impresionante. Te felicito y me da mucha alegría como personas tan jóvenes como tú están haciendo cosas tan grandes en esta actualidad. Muchas gracias. Gracias, mi querido. Gracias a Dios. Pues bienvenido a este podcast, a este programa. Y bueno, pues siempre he querido conocerte. Hace algunos años, pues he seguido la trayectoria familiar porque son muy talentosos ahí en tu familia. Y bueno, pues hoy quiero preguntarte muchas, muchas cosas respecto a tu vida. Quiero disfrutar este tiempo y espero que tú también lo hagas. La primera pregunta. ¿Qué se siente venir de una familia de músicos? ¿Por qué? Te voy a contar algo muy rápidamente. Cuando era yo un jovencito, aprendí a tocar la batería. Más o menos la toco. Entonces, casualmente, uno de los de mis maestros fue alumno del señor Álvaro López. Álvaro López, el boss, el papa. Entonces, de ahí, pues después conocí a Rescuban, Álvaro López. Bueno, Torrefort ya lo conocí hace muchos años, pero después conocí a Rescuban y amo Rescuban por lo que significa como baterista. Entonces, después pasó el tiempo y conocí a Rubén López que trabaja en el audio y que hace maravillas con la gente, con lo que cantan, con lo que tocan, con todo lo que hacen. Ahora, mi pregunta es qué se siente ser hijo de uno de los más grandes o el más grande baterista, creo yo, mexicano. Guau, pues qué te puedo decir. De entrada, pues es mi padre. Lo amo y fíjate que siempre fui su fan. Esto, esto que acabas de platicar me lleva mucho a cuando él regresaba de esas giras de Paul Muriart. Mi papá grabó con prácticamente todo México y parte de Estados Unidos, pero viajó mucho con grandes artistas, como tú sabes. Bueno, los que no saben, no saben que están escuchando este podcast. Mi papá fue baterista de los hermanos Castro, de los super hermanos Castro, que se iban a hacer los super shows a Las Vegas y bueno, viajaron por todo el mundo. Brasil, Venezuela, todo Sudamérica. Pero él regresaba de esos viajes. Él se iba a una gira. Para mí era muy impactante en esa época porque yo estaba muchísimo más joven. Era un jovencito de tal vez este once, doce años. Y él se iba a una gira de cuatro o cinco meses con Paul Muriart, un director francés de grandes éxitos a nivel mundial. Y se iban a una gira en Japón. En aquella época no existía el Internet, no existía el celular, no existían Messenger, no existían videoconferencias. Es que hoy tenemos la gran bendición de globalizarte y estar cada vez más cerca de tus seres queridos, ¿no? Pero en esa época mi papá se iba y yo era el niño más feliz al escuchar los cassettes que traía. En esos grandes conciertos en Japón los grababan y siempre mi papá llegaba y mira, escúchalo, porque él sabía que lo disfrutaba mucho. Y para mí no existía nada más hermoso que escuchar a mi papá tocar a esos niveles. Donde Paul Muriart le dedicaba una canción para que él tocara un solo de batería en Japón. Entonces, pues ya sabes, los orientales que son amantes del arte, pues para ellos era impresionante esa época. Pero cabe la pena mencionar esto. Nosotros venimos de campesinos. Los papás, los papás de mi papá, mis abuelos, pues campesinos, ¿verdad? De Guanajuato. Pero ellos decidieron avanzar. Y no tengo nada contra la gente campesina, al contrario. Es gente que trabaja como muy pocos. Pero ellos quisieron avanzar. Y eso es lo que mi papá también nos enseñó. Mi papá, bueno, pues fue una persona súper exigente con nosotros. Fue una persona dura, ¿verdad? Porque así fue educado. Tú sabes que en esa época, pues, las letras entraban a golpes y la música entraba a baquetazos, ¿no? Y entonces, pues así mi papá nos educó. Mi papá nos enseñó a que las cosas no eran fáciles, que tenías que luchar por ellas. Y yo creo que a pesar de que hoy el mundo nos enseña que tenemos valores y que no cualquier cosa tenemos que denunciar, ¿verdad? Cualquier cosa meten a la cárcel a muchas personas. Y pues en esa época no era así. O sea, nos enseñó a que teníamos que hacer las cosas con excelencia. Y yo creo que, pues fue una de las cosas que, un legado que mi papá dejó a nosotros, que seguimos luchando, desde luego. Que estamos muy lejos de llegar a la, tal vez, perfección de hacer las cosas. Porque, pues, al final de cuentas somos imperfectos y seres humanos que nos equivocamos. Pero yo creo que el éxito no está en que llegues a la meta tampoco, sino en que te caigas y te levantes. Pero sobre todo cuando pones a Dios delante de tu vida, Él es el que lo hace. Entonces, pues las cosas se hacen de diferente manera. Las cosas se hacen más fáciles cuando ponemos a Dios en nuestras vidas. Y entonces, pues imagínate, mi papá, pues un tremendo músico. Y que aparte, fíjate, yo estudiaba y en las vacaciones de la escuela yo era su secre. En esa época se le decía su secre. Tú seguramente sabes lo que es su secre, pero estoy seguro que muchos no saben. Bueno, secre, ¿qué será un secretario? Pero, pues el secretario era el que le armaba la batería, el que manejaba, el que iba por las tortas, ¿no? El que iba por el refresco, etcétera. Y yo prácticamente conocí todos los estudios de grabación de este país. Conocí a todos los ingenieros, conocí a todos los productores, a revistas, músicos. Entonces, pues era una cosa preciosa con la cual yo podía compartir y convivir con mi papá, que era ya más allá de una relación de papá, hijo, era una cosa que nos unía, que era la música. Entonces, pues era hermoso pasar tiempo con él, tenerlo como un precedente y sobre todo, pues como un pilar en mi vida. Sí, claro. Ahora que lo comentas, yo le preguntaba a mi maestro, le decía, ¿qué te enseña? Platícame, ¿qué te cuenta? ¿Qué te enseña? ¿Cómo te enseña? Y me dice, paradiles. Pero, ¿qué paradiles? Y yo no entendía, pero llevaba un bloque de hojas y esa era todo lo que estudiaba el chavo. Puros paradiles. Horas tocando el muchacho, horas, 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 horas tocando. Y de repente un día me di un baquetazo en la mano. Me dice, afloja esa mano. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué me pegas? Dice, perdón, es que así aprendí. Pero digo, son experiencias porque eso se queda en el corazón. Yo no me dedico a la música. Yo toco porque uno tiene que a veces entrarle a todo como pastor, como hijo de pastores, como sobrino, primo, hermano de pastores. Uno le entra a todo. Entonces, el talento del maestro Álvaro López, pues ha ido a generaciones. A lo mejor él ni cuenta ni sabe qué tanto ha repercutido en Dios, pero pues ha pasado y seguirá pasando. Totalmente. Yo creo que mi papá sí dejó un legado, un gran legado, porque también, este, como tú, conozco a muchos exalumnos de él, pero de las primeras generaciones. Uno de ellos es Ricardo Capón. Seguramente lo conoces. Ricardo Capón es baterista de Flans, de Pandora, de, bueno, de muchos artistas. Otro nivel. Ajá. Y, pero es un muy amigo nuestro. Yo me acuerdo, fíjate, que, que de repente yo estaba desayunando, pues un chamaco de 13, 14 años. Y de repente llegaba, bajaba, este, eh, eh, Capón, y bajaba llorando, Ricardo. Y yo lo veía así, bueno, ¿qué le pasó, no? A lo mejor algo le pasó, no sé. No, pues venía bajando porque mi papá ya lo había corrido. Entonces, pues era, era la lucha, era la frustración, era la impotencia. Así es. Entonces, pues mi papá era duro, duro, pero, pero, pues nosotros no lo veíamos tan grave porque, pues era muy suave con los alumnos. Obviamente, con nosotros como hijos, pues era otra cosa, pero los alumnos los trataba más tranquilo, era más empático, pero aún así fue una enseñanza que los mismos alumnos no, no olvidan de parte de, ¿no? Y que, sobre todo, así como tú lo dices, para dirles, ¿no? Que, que yo creo que eso fue una de las cosas, de los pilares más importantes dentro de la enseñanza de mi papá. Como hoy, que también, pues la, la docencia me encanta. De repente muchos alumnos me dicen, oye, pero para las, pues nos traes fintos con las frecuencias. Y, pero a nosotros enseñamos a mezclar, así como YouTube, le digo, es que estás bien equivocado. No, no es así la enseñanza, ¿no? Yo aprendí también a base de, de muchísimo esfuerzo, y ir dominando es como las notas, si no las conoces, pues cómo vas a armonizar, ¿no? Entonces, básicamente, curiosamente traigo también ese legado de mi papá, porque, pues prácticamente, él me enseñó lo poquitito que sé de música, pero, pues, sobre todo me enseñó muchas, muchas cosas por las cuales tuve que atravesar en la vida. Pues un honor platicar de el señor Álvaro López y de tu experiencia. Eso fue lo que te llevó a estudiar ingeniería, porque estudiaste ingeniería en el Politécnico, ¿verdad? Sí, mira, ¿cómo sabes? Ya te voy a decir cómo sabes, pero bueno. Fíjate que mi papá, inclusive mi papá quería que yo fuera músico, pero a mí se me hizo muy complicada la música. Y hasta la fecha, oye, lo poquito que aprendí, pues, me dicen, oye, ¿tú eres músico? No, hombre, estoy lejísimos de ser músico. Creo que la música hay que respetarla como lo que es, porque, aparte, es celosa, tienes que estar estudiando todo el tiempo, tienes que estar a la vanguardia, tienes que tener un concepto, tienes que ser expresivo, es decir, nunca dejas de aprender, igual que muchas carreras, igual que muchos conocimientos que uno adquiere, pero involucras muchos sentimientos en la música, involucras muchas cosas, que si no estás trabajando constantemente, fíjate que a mí me llama mucho la atención, ahorita que también hablas de Álvaro, mi hermano, mi papá hasta el pocos días antes de morir estudiaba, ¿no? Aunque ya no tocaba, para él era su vida estudiar la batería. O sea, él tenía un cuartito, no sé si lo conociste ahí en San Mateo. Sí, no, no. Bueno, pues él daba clases en un cuartito. Primero daba clases en varios lugares, pero terminó en un cuartito ahí en su casa. Iban muchísimos alumnos, pero él seguía estudiando. Se levantaba a las cinco, cuatro de la mañana a hacer paradigmas, ¿no? Y yo nada más oía, teca, 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 teca. Exactamente. estudiar, pues ya disfruta la vida, me dice, esto es disfrutar la vida para mí, ¿no? Y por ejemplo, Álvaro, hasta la fecha tú lo ves en los hoteles, oye, vamos a cenar, nos invitaron los pastores de tal lugar, no, y se queda estudiar en la habitación, hay veces que antes de entrar en una producción, andaba con el doble pedal y hasta en el avión ponía el doble pedal, ya estaba, yo le decía, oye, nos van a bajar del avión ya, bájale, ¿no? Pero sí, es gente, gente que le gusta estudiar, gente que le encanta prepararse Sí, y dijiste algo muy, muy importante, dijiste, la música hace sentir, tú tienes un talento muy especial y es el tema del oído ¿Sí? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Qué reacción hace la música para que puedas mezclar? Fíjate que más bien no es la música, la música, a mí me encanta esta definición, que es mezclar, ¿no? Y muchos, si tú te pones ahí a buscar en YouTube, porque ahora tengo un conflicto contra YouTube, pensamos que el conocimiento lo vamos a adquirir por ahí, ¿no? Entonces, y eso nos hace cada vez ser menos esforzados, ahí viene lo peligroso de eso. Oye, ¿qué? ¿Cómo se hace esto? YouTube, y ahí te dice, no, pues tienes este problema, solucionalo así y así y así. Buenísimo, en mi época no existía eso y te tenías que quemar las horas en la biblioteca investigando y haciendo tus anotaciones para hacer. Pero, ¿qué pasa? La música, el asunto de mezclar la música, no mezclar música, sino mezclar todos los elementos, es exponer dignamente la obra intelectual de la música. Es decir, yo no estoy haciendo, creando sonidos. Los sonidos ya están de origen, por eso es que, pues, ¿qué es? ¿Qué hace un micrófono? Pues es un transductor que convierte la energía electromagnética en energía eléctrica, ¿no? A través de, bueno, compresiones y vacíos del aire, etcétera, etcétera. Pero ahí está el asunto que cuando nosotros lo tratamos de hacer dignamente, pues ahí sí nos queda enorme el paquete, ¿no? Que si entendemos lo que es digno, no, pues imagínate cuándo lo vamos a lograr, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hoy muchos me dicen, oye Rubén, ¿cómo le haces para esto? Y, pero, ¿cómo hiciste para que esto sonara así? O el disco de Natalia La Furcada, ¿por qué suena así? Digo, no, no lo sé. O sea, yo solamente subo faders. Y muchos se ríen, piensan que es un chiste, pero la realidad es esa. Obviamente hay un gran conocimiento atrás de eso, hay grandes técnicas, ¿no? No te voy a decir que así me desperté y estoy mezclando así. Pero sí existe algo, algo que va más allá de lo natural, de lo entendible, que es la inspiración. Eso. Y en la música es precisamente eso. Cuando tú escuchas un gran músico, pues a lo mejor puede tocar las 800 notas en un, en un segundo, que dices, wow, este cuate es una máquina. Pero cuando escuchas a un músico que en el primer acorde hace que tu piel se erice y que tu corazón sea tocado, que sea transformado, que haga vibrar cada célula de tu, de tu organismo, pues eso es, que eso quiere decir que está impactando al ser humano, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho, es cuando hay esa inspiración y la inspiración no viene de parte del hombre, solamente puede venir de un solo lugar que viene, es del cielo. Entonces, pues ahí, y no es cliché, no es algo de, no, este, me han puesto por ahí en YouTube. Es que, ya, bájale a tu falsa modestia, ¿no? Ya ves que tú siempre eres muy religioso. Luego ves que es una realidad. Cuando tú pones a Dios por delante de tu vida, sobre todo, como dice la palabra, todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, yo cuando estoy mezclando, lo primero que hago es orar. Dios, sé tú en medio de esta música, sé tú, aunque no sea música cristiana, aunque no sea música que habla de Dios, pero todo, todo mi trabajo es como si lo estuviera haciendo para el Señor. Y entonces, Dios hace cosas sorprendentes cuando estoy en esa situación. Y la onda es, pues nada más estar en esa sintonía, ¿no? Que venga la inspiración, que vengan ideas, que vengan muchas cosas. ¿Para qué? Para que mi vida tenga un propósito a través de la música. Y es ese que la gente que está escuchando, tal vez a Natalia Lafourcade, no sé, tal vez a Emanuel, tal vez a Ricky Martin digan, es que no sé qué tiene, pero tiene algo especial. Y es eso, es una vida con propósito. Yo no sé si algún día viste la película, la de Soul, se llama Soul, la película. Ah, claro, por supuesto, preciosa película. Está muy bonita esa película. Entonces, hace vibrar, hace sentir, expresa todo lo que es la música en el alma y lo tratan de interpretar perfectamente como, como hay algo dentro de uno que viene y que sale. Así es, así es, totalmente. Yo creo que, pues no hay otra forma de impactar corazones, no hay otra forma de ministrar vidas. La música es poderosísima. Yo creo que Dios usa la música de una forma muy, muy especial. Pero también yo creo que usa la vida de las personas que de cierta forma estamos involucrados directamente o indirectamente. ¿Por qué? Pues porque me lleva mucho esta parte y eso lo platico mucho con mis alumnos. La música sirve para muchas cosas. Para enamorarte, ¿no? Yo me acuerdo cuando me enamoraba de mi esposa y muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir, como yo te amé, jamás te lo podrás. Pero muchas veces no le podemos decir a nuestra esposa, a nuestra novia, esas palabras, ¿verdad? O tal vez simplemente con algunas melodías escuchamos a grandes músicos como Kenny G, ¿verdad? Escuchamos a grandes obras clásicas como Beethoven, Mozart, que por medio de la música tantas personas en este mundo se han enamorado, que es verdaderamente hermoso, ¿no? Sí, es increíble esto. Oye, y en esos oídos que reciben toda la información, ¿qué tan a menudo escuchan la voz de Dios? Ay, mira, muchas personas piensan que de repente uno está loco. Dice la palabra que para muchos va a ser locura, ¿no? Pero yo sí he escuchado la voz de Dios. No la he escuchado como algo poderoso que me diga, ¡Ay, Rubén! ¿No? O sea, pero sí he escuchado una voz tan, tan audible, ¿verdad? Te voy a platicar algo en la intimidad, ¿no? Les voy a platicar algo, algo muy íntimo. Como sabes, yo soy una persona trasplantada. Me hicieron trasplante de hígado y Dios hizo una obra maestra en eso. Pero también he tenido grandes, grandes desaciertos y errores en mi vida. Uno de esos fue destruir la vida de mi esposa y de mi familia. Pero ¿qué pasa cuando Dios hace? Después de todo eso que yo destruí, Dios fue bueno en medio de eso. Y Dios hizo una obra maestra sobre mi vida. Pero ya, yo ya con hígado nuevo, ya con un medicamento que aparte es muy delicado. De repente empezó el rollo de, ¡Ay, se me antojó un cigarros! Yo fumé muchos años antes de ser cristiano y aún siendo cristiano. Pero fumaba en serio, ¿no? Era parte del estrés de mi trabajo. Y entonces empecé a decir, ¡Ay, a mí se me hace que la señora que me dieron su hígado fumaba! Y empecé así de chistoso. ¿Pero por qué te empiezo a platicar esto? Porque yo ya tenía mi plan macabro. Así empecé con mi hijo. Mi hijo fumaba y ahorita ya no fuma, gracias a Dios. Pero fumaba y le decía, ¡Ay, a ver hijo, dame una fumadita! Y él me decía, ¡Ay, no papá! ¿Cómo crees? Hay un hambre, ¿qué pasa? Nada. O sea, al fin, mira, ya estoy nuevo, gracias a Dios. Fíjate, nada más la contradicción. Pero, ¿Qué pasa? Yo estaba en el estudio y de repente dije, ¡Ay, me voy a dar un, voy a darle tres fumadas, un cigarro que dejé estacionado ahí! Y bueno, ¿Qué pasa? Cuando voy bajando con el plan macabro, porque aparte así somos. Vamos armando todo el plan para hacer algo. Y cuando voy bajando y voy pasando por el comedor antes de salir al jardín, porque ahí, pues ahí tenía estacionado el cigarro ahí en el jardín. Escuché una palabra poderosísima, que haz de cuenta que estaba atrás de mí y me dijo, Rubén, no pierdas tu bendición. Pues yo cuando me quedé así dije, ¡No, no, no! ¡Qué barbaridad! Y estoy escuchando y estoy teniendo alucinaciones. ¿Qué es eso? No, 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 no. Y ahí voy otra vez con esa determinación a fumar con ese cigarro. Ya, paso el comedor y antes de salir al jardín, vuelvo a escuchar esa palabra, pero con más autoridad. Ya no era el consejo, sino era autoridad. Me dijo, no pierdas tu bendición. Fue una voz tan poderosa, tan palpable, tan natural. O sea, estaba en español. Tal vez hubiéramos podido pensar que Dios te hablaba en un idioma universal, ¿No? Sí. Pero haz de cuenta que era mi papá diciéndome, no pierdas tu bendición. Y en ese momento dije, tienes toda la razón, Señor. No quiero perder la bendición que tú hiciste sobre mí. Me di la vuelta y nunca más lo volví a hacer. ¿No? Así de simple es la voz de Dios. Sí. Pues eso es algo que los hijos de Dios entendemos. Alguna vez escuché una expresión. Ya la gente dice que Dios le habló es porque está loca. Alguna vez escuché esa expresión. Y yo levanté mi mano y dije, pues yo estoy loco porque yo lo escucho muy, muy a menudo. Así es. Y es algo de lo que podemos platicar los hijos de Dios. Así es. Para muchos va a ser locura. Exactamente. Ok. Como ya te dije, hice mi tarea. Investigue. Sí, ya me di cuenta. Estás casado con Miriam. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo? Treinta años. Cumplimos el lunes. Vamos a cumplir treinta años de casados. Gracias a Dios. Muchas felicidades. Gracias. ¿Y dónde se conocieron? En el bazar un sábado al mediodía. Como la canción. Como la canción. Totalmente. Fíjate que una amiga nos invitó por partes. Aparte éramos vecinos prácticamente. Mi esposa vivía a dos cuadras. Bueno, a cuadra y media de donde yo vivía. Y ella sabía de Álvaro, por ejemplo. Porque en esa época era muy conocido el baterista de Luis Miguel. Entonces todos los vecinos ya sabían que ahí vivía el baterista de Luis Miguel. Pero nos invitó esta amiga. Por cierto, está aquí conmigo mi esposa. Está escuchando. Pero esta amiga nos invitó a ella por su lado. Y a mí por mi lado. Oye, voy a ir a comprar ropa. ¿Te acuerdas aquella época de comprar ropa en el bazar de los más verdes? Que era famosísimo. Pues ahí nos invitó. Entonces me dijo. Oye, vamos. Y bueno, pues vamos. Y ahí conocí a la mujer de mi vida. Cuando la vi, dije. Guau. Qué mujer tan hermosa. Pero dije. Guau. A mí se me hace que no va a querer ser mi novia jamás. Porque está muy bonita. Pero bueno, hice mi tarea. Y un 10, 15 de septiembre. Pues nos hicimos novia. Y ahora, pues, yo creo que la bendición de Dios ha sido a través de su vida. Lo veo cada día. Te comento eso porque en tus redes expresas mucho eso. Que amas mucho a tu esposa. Yo soy una persona que amo mucho a mi esposa y cuando alguien percibo que alguien tiene un amor parecido por su esposa, se nota así de lejos. Y te pregunto porque la pregunta que va un poquito más adelante es respecto al milagro que Dios hizo en tu vida o ha hecho en sus vidas, mejor dicho. Pero siempre para pasar un momento difícil, pues siempre la pareja, la esposa, el esposo, son un ancla muy importante para permanecer y para salir adelante. Pero bueno, lo voy, lo vamos a tocar un poquito más adelante. Muy bien. ¿Con qué canción se enamoraron? ¡Guau! Pues es que a mí me encantaba el jazz. Yo realmente no escuchaba música popular. Sí, obviamente, obviamente. Y hombre, pues, este, era prácticamente las canciones que le dedicaba ahora mi esposa Miriam. Pues le dedicaba a George Benson, le dedicaba a Chicorea, ¿no? Y a ella, pues, le encantaba el rock, la música comercial. Entonces, pero siempre fuimos muy, muy, este, muy románticos. Nos gustaba mucho el maestro Manzanero, nos gustaba mucho Juan Gabriel, Emanuel, todos aquellos en aquella época, ¿no? Pero, pues, prácticamente no escuchaba esa música. Entonces, pues, escuchábamos mucho, mucha música de jazz. No, pues sí, con razón. Has tenido la experiencia de trabajar con Ricky Martin, con Paulina Rubio, con Thalía, con Laureano Brizuela, con Magneto, con Cristian Castro, con Emanuel, con Caló, con Pati Manterola, Alejandra Ábalos, Alejandra Guzmán, Eduardo Capetillo, Rescubán, Disney, Ana Bárbara, Cristian Castro, Jorge Muñiz, Mijares, Ricardo Arjona, Juan Gabriel, y muchísima gente más. También, aparte, que el que está de moda ahorita, Carlos Rivera, ¿verdad? También. Sí, 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 ha sido hermoso trabajar con él. Al, este, Samuel Hernández, Miel San Marcos, Marcos Witt, un currículum enorme de todos estos artistas. ¿Cuál has tenido la mejor experiencia? Yo creo que, sin menospreciar a cada uno de ellos, yo creo que todos tienen, son bellísimas personas. Curiosamente, aquellas personas que vemos así como arriba, ¿verdad? Como los grandes artistas, es la gente más sencilla. Y hay veces que los que no son nada, es la gente más déspota, más, más, tienen el ego muy en sí. Pero yo creo que de las dos mejores experiencias que he tenido en mi vida, Ricky Martin y Marcos Witt, son las dos personas que han marcado mi vida por, por los gran, gran ser humano que son. Bueno, no, nunca me esperé que, que fuera Ricky Martin, digo, a veces uno piensa que, que puede ser alguien, a lo mejor, como dices tú, con menos categoría, menos fama. Pero qué, qué increíble que pueda ser Ricky Martin y, bueno, Marcos Witt. Sí, 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 desde luego que, sí, una persona súper sensible, súper humana, súper natural, ¿no? Yo creo que después de, 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 de la gran, el gran artista que ha sido, yo creo que es el, un, un ser humano espectacular. Que mira que no necesitas ser, ser artista o no necesitas, no ser artista para ser, un ser humano espectacular, ¿no? Y, y yo creo que, pues desde luego que Marcos Witt ha sido una persona súper amorosa. Repito otra vez, en esa época cuando yo trabajé con Marcos Witt, yo fumaba muchísimo, ¿no? Y tú sabes, imagínate, en un congreso, en Adoradores, pues, empezaba la predicación después de la alabanza y era el momento ideal para salirme a fumar. Entonces, pues tenía pocos minutos para hacerlo y me fumaba, no sé, cinco, seis cigarros sin parar, porque era mucho estrés. Entonces, cuando regresaba, pues imagínate, entrar a un congreso cristiano, después de seis cigarros, pues la gente volteaba, decía, Oye, ¿Quién está fumando, no? Hace cuenta que venía fumando. Sin embargo, Marcos jamás me dijo nada, ¿no? Nunca me dijo, como muchos me dijeron, que era un pecador, que me iba a ir al infierno, que me convirtiera y que recibiera a Cristo en mi corazón. Y que después de eso me tranzaron y, bueno, ¿qué te, qué, esas historias que ya conocemos, ¿no? Pero, pero sin embargo, Marcos Witt siempre fue una persona amorosa, respetuosa, ¿no? Siempre me pedía las cosas con amor. Siempre era, era una persona fuera de serie y yo me acuerdo dos, tres ocasiones que me agarró de frente. Yo iba entrando y lo veo difícil, a ver cómo me va, a ver si no me corre o me dice, oye, por favor, ¿no? O sea, pues en estos lugares no fumes, o sea, o contrólate. Pues no sé, ¿no? Hoy ya, ya la, la, la humanidad nos dice, aquí no puedes fumar. Si tienes un vuelo de 15 horas, pues ni modo que te bajas del avión, ¿no? O sea, no fumas ahí. Él me hubiera podido decir eso. Sin embargo, siempre me, se me acercó, hablamos y me decía, ay, mira, te traje unas pastillitas. Nunca me dijo, oye, bájale, ¿no? Siempre fue ese, ese, ese Marcos Witt amoroso. Y hasta la fecha, cuando yo lo llego a ver, lo veo como, como, como un amigo de, de antaño, un hermano de antaño, que pues imagínate, Marcos Witt es el pilar de. De la música cristiana. Sí, pues qué padre, qué interesante que una semilla tan sencilla de un hombre con una trayectoria, con un ministerio. Pueda quedarse en el corazón de, de alguien, ¿verdad? Así es. Y sabes que, que, que yo recibía a Cristian en mi corazón. Nadie me predicó. O sea, fue a través de escuchar Cien Ovejas con Marcos Witt. Él me, terminando un congreso, me dijo, oye Rubéncito, siempre me, así, ya sabes, con su voz, ¿no? Este, toma, te regalo este disco, estoy seguro que va a ser de bendición. Cuando tengas un chance y no tengas nada que hacer, escúchame. Ah, claro que sí. Y un día en el periférico, con un tráfico insoportable, me acabé todos mis discos de jazz. Y dije, ay, pues me queda todavía el disco de Marcos Witt, después de cinco, seis meses que lo tenía ahí guardado. Y curiosamente no empezó en el track uno, como todos los CDs. Empezó en el track seis, con Cien Ovejas. Y ahí fue cuando Dios me destruyó, me reconstruyó, me moldeó, habló a mi corazón. Llegué a mi casa y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Jesús está vivo. No está muerto, como yo he pensado. ¿Qué increíble? Y mi esposa me dijo, ay, mi amor, qué lindo. Le digo, no, no me digas qué lindo. Tenemos que buscarlo, tenemos que buscar dónde está. Y pues obviamente nos empezamos a congregar. Y pues de ahí a la fecha, pues empezó esta hermosa vida en el Señor. Sí, qué increíble que el ministerio de una persona haya tocado y haya moldeado el ministerio de otra persona. Totalmente. Yo sé que estás con los pies en la tierra. Se ve, se siente, desde el primer mensaje que recibí tuyo, se ve que tienes los pies en la tierra. Pero la pregunta es, ¿qué se siente tener esos Grammys ahí en tu casa? Pues bueno, no, te estaría engañando si te dijeran, no hombre, eso es una, no me interesa, no, claro. Pero por supuesto que es algo que perseguimos todos los profesionales de la industria de la música. Y es una cosa verdaderamente hermosa, ¿no? Y que siempre perseguimos, cada año son las maripositas de, ay Dios, yo sé que a lo mejor, pero sé tú, ¿no? Y si es de ti, pues bienvenido. Pero siempre está el sentimiento de, ay, pero sí, ¿verdad? O sea, sí sería padrísimo que me lo dieras, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Yo te estaría mintiendo, pero quiero comentarte algo. Cuando yo recibí ese, el primer Grammy fue algo increíble. Yo estaba nominado y yo estaba volando a Colombia y eran los Grammys en ese vuelo. Entonces, cuando llego a Colombia y me conecto en el aeropuerto, pues empiezo a recibir mensajes y todo el mundo enojadísimo. No, es que no es posible, que se lo ganó Maluma y que no sé qué. Y yo, ah, pues eso significa que no me lo gané. Bueno, está bien, ¿no? Y sí fue un sentimiento así de, bueno, pero pues ya será en otra ocasión. No pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? De repente viene el siguiente y dices, wow, qué precioso. Pero en este último, yo estaba pasando el peor tiempo de mi vida. De verdad. O sea, yo creo que Dios hizo ahí un, Dios nos dio un aprendizaje. Y yo creo que vimos el propósito de Dios tan grande en medio de eso, pero no por el Grammy. En ese momento yo recibí el mejor premio que jamás me hubiera imaginado pasar, que fue el milagro de mi esposa, ¿no? Hace días antes de esos Grammys. Bueno, pues de repente, imagínate después de casi dos años de pandemia y yo una persona trasplantada con el sistema inmunológico suprimido. No, pues yo no me asomo, pero ni loco. O sea, aquí casi dos años en mi casa no salí. Entonces, bueno, viene el disco de Carlos Rivera y oye, por favor, es que necesitamos que tú salgas. Mira, es más, te ponemos hasta un traje de astronauta. Ja, ja, ja. No, no, pues bueno. Entonces voy saliendo y pues iba con un estrés espectacular porque, pues, o sea, no se me acerquen. Por favor, todo a distancia y bueno. Pues al momento de estar grabando, de repente recibo, no me doy cuenta y recibo como 40 llamadas y era de parte de mi esposa. Entonces dije, algo pasó y cuando contesto de esa llamada que volví a entrar, era mi hijo diciéndome que estaban en urgencias en el hospital, que su mamá se había puesto mal, que de la nada, de repente se desconectó, ya dejó, no podía hablar y pues se la llevaron. Pues yo salí disparado del estudio, llego a urgencias y bueno, pues resulta que tenía un derrame cerebral mi esposa. Entonces llegan los neurólogos, me dicen Rubén, lo de su esposa está muy, muy grave. Fueron médicos del Ángeles, del ABC y bueno, gente muy preparada. Y me dijeron que el 90 por ciento de los casos de mi esposa, pues era que morían y el 10 por ciento era que tenían secuelas neurológicas gravísimas. Entonces, pues imagínate, o sea, se me estaba yendo la vida junto con la vida de mi esposa. Le tuvieron que hacer dos cirugías, fueron momentos muy difíciles donde, pues tenía, aparte, tiempos de pandemia, semáforo rojo en México y entonces yo tenía que estar afuera del hospital. No te dejaban ni siquiera entrar. Entonces, pues era terrible con, 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 con la incertidumbre, con el temor. Yo tenía mucho miedo en esa época porque dije, no, Dios, o sea, no, no te puedes llevar a mi esposa. No puede ser. Porque después de lo que habíamos vivido, como Dios había resucitado, como Dios había rescatado nuestro matrimonio. Dije, pero si ahora es, era nuestro mejor tiempo, pero por qué nos hace, por qué tenemos que pasar por esta situación. Y efectivamente, después de las dos cirugías, cuando los médicos dijeron que, pues, todo tenía que ver con su despertar, que había sido un éxito la cirugía, pero, pues, que neurológicamente ellos no podían saber. O sea, pues, yo hablé con el director del hospital, le dije, por favor, denme oportunidad de ver a mi esposa. O sea, ella me necesita y yo la necesito. Necesitamos vernos. Le expliqué mi situación inmunológica y me dijo, este, bueno, le voy a dar cinco minutos, le van a poner un traje especial y la, la, la. Y, pues, yo cuando vi a mi esposa, efectivamente, lo que, el pronóstico que me habían dicho los médicos era una cosa terriblemente mal. La vi súper desconectada neurológicamente, con un moretón de media cara después de la cirugía. Pero moretón, o sea, era negro, o sea, no era morado, era una cosa, no podía hablar, no podía moverse un poquito nada más la mano. Horrible, horrible, o sea, fue, ese momento yo no se lo deseo a, a, a nadie. Bueno, pues, para no hacerte el cuento largo, de repente me doy cuenta que voy ya hacia Querétaro. O sea, no supe en qué momento salir del hospital. No me acuerdo, no, no, no. Trato de, de, de hilar y cuando me paro, pues, me quebré. O sea, dije, Dios, no sé, o sea, por favor, o sea, no puedo con esto, es demasiado para mí, no puedo. Porque ya había visto a mi esposa y sabía lo que venía. Dije, mi esposa, pero, ¿por qué? Y yo, pero, Señor, lloraba contigo y sabía que si lo hiciste con la peor basura, lo ibas a hacer con la niña de tus ojos. Y ahí me quebré, empecé a hablar con Dios y ahí me di cuenta de lo que era clamar a Dios. Yo pensaba que clamar a Dios, a Dios era de una forma enérgica o gritarle de una forma desesperada, ¿no? ¡Ah, Dios! Como la palabra nos ha enseñado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en ese momento me di cuenta que clamar a Dios era hablar con él, pero con el alma rota. Cuando yo hablé con él, dije, Señor, tú conoces mi corazón, conoces perfectamente que no voy a poder con esto. Pero tú sí. Y ¿sabes qué? Que cuando ya llego a casa y hablo con mis hijos, porque tenía que hablar con mis hijos. Le dije, ¿saben qué? Pues tenemos que prepararnos, tenemos que cuidar mucho a su mamá y amarla, porque su mamá no está bien. Tiene mucho daño y vamos a tener que cuidarla como peor que un bebé. Y yo me acuerdo que mi hijo me dijo, no, papá, tranquilo, Dios va a hacer algo grande. Y yo me quedé callado, pero nunca se los dije. Pero yo pensé, dije, no, Dios no lo quiso hacer. Dios hoy me ha fallado. Fíjate nada más lo que llegué a pensar. ¿Por qué? Porque yo había visto a mi esposa. Yo dije, Dios, yo oré contigo. Yo sabía que tú lo ibas a levantar, pero está en esta situación. Pero cuando hablé con él en esa situación, con el alma completamente rota, dije, Señor, yo sé que tú puedes hacer algo poderoso en medio de esto, pero también sé que tu voluntad es poderosa. Y haz lo que tú quieras hacer. Y cuál fue la sorpresa que cuando me dijeron que iba a pasar a piso en esa misma condición, estamos hablando de horas después de que la había visto. Ok. Dije, está bien, no, pues ya, este, ya puedo, me dicen, ya puede estar con usted con ella. Porque como los hice, les hice la vida imposible. Pues dije, bueno, pues ya, ya, ni sirve que me enseñan a cómo empezar la cuidar. Y pues le dije, sí, 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 no se preocupe, nosotros lo enseñamos. Y entonces, pues, ¿cuál fue ese día, ese momento que yo estaba adentro de la habitación y esperando que abrieran esa puerta para que entrara la vida de mi esposa? Pero cuando abrieron esa puerta, yo me levanté y las piernas se me doblaban. O sea, dije que, híjole, guau, voy a ver a mi esposa otra vez. Y cuál fue la sorpresa que mi esposa levantó la cabeza y me dijo, mi amor, mi amor, ven porque quiero orar por ti. Y yo cuando la vi, o sea, era una persona normal, sin moretón. O sea, yo había visto una persona completamente deformada de la cara porque estaba hinchadísima, con un moretón, la cuenca del ojo no la tenía, era una rayita. O sea, fue una cosa verdaderamente muy, muy fuerte. Y cuando yo la voy viendo, me solté llorando y hasta los enfermeros se salieron. Y dije, Dios, hiciste algo poderosísimo. Hiciste un milagro en la vida de mi esposa. Pasó el proceso. Yo le pedía a Dios, le dije, Dios, tú ya hiciste una cosa poderosísima en mi vida. Y ahora acabas de hacer un milagro poderosísimo en la vida de mi esposa. No queremos ser sobrevivientes nada más. Muéstrame el propósito de esto. Claro. Y Dios hablaba a través de la vida de Pedro sobre mí. Y me llevaba a esos lugares donde le dijo, ven y camina sobre el agua. Entonces, Dios ministraba a mi corazón. Me decía, ¿te acuerdas que le dije, tú qué harías? ¿Tú qué harías, bro? Que Dios te dijera, ven y camina sobre el agua. Y pudieras sostenerte en el primer paso. Pues mira, bueno, así como soy, me aventaría. Y a ver qué pasa. Yo también, o sea, yo, yo, a lo mejor en el primer paso dices, ay, a ver, a ver, si no me hundo, ¿no? Pero si te sostienes en el primer paso, no, yo me echo a correr y agárreme quien me pueda detener. O sea, imagínate aparte la sensación de correr sobre el agua. O sea, algo que no existía. Claro. Pero entonces Dios me enseñaba y me decía, pero ¿por qué Pedro dudó en el segundo paso? ¿Y por qué se hundió? O sea, ¿cuál fue la causa en que se hundió? Porque tuvo temor y dudó. Y Dios me llevaba esa noche donde yo hablé con mis hijos y les dije, Dios no lo pudo hacer. O Dios no lo quiso hacer. Dudé de parte de Dios. Fue el segundo paso. Claro. Pero entonces dije, híjole, no, pues, pues entonces eso quiere decir que me equivoqué, ¿no, Dios? No confié en ti. Y tuve temor y dudé. Pues sí, como Pedro. Y Dios me decía, pero ¿sabes por qué permití que Pedro dudara, que tuviera temor y se hundiera? Porque entonces yo lo levanté igual que tú. Igual que la vida de tu esposo. Entonces, wow, dije, no, pues es que entiendo el gran propósito de Dios de esas, de esas crisis que pasan en nuestras, en nuestras vidas. De ese, tal vez de ese cáncer que ha tocado a la puerta de nuestras casas. Tal vez de ese derrame cerebral que tuvo mi esposa para mostrarnos su poder en medio de eso. Y entonces, retomando ese punto del gran, ¿no? Entonces, imagínate yo con la, con mi esposa tomado de la mano porque aprendimos a sumar, aprendimos a multiplicar, aprendimos a caminar. Pero bueno, imagínate, yo era feliz. O sea, yo decía, wow, a mí no me hace falta nada. No me hace falta nada. Mientras yo tengo al Señor delante de mi vida, mientras tengo a ti Jesús, lo tengo todo. Y entonces me dice mi esposa, ay gordo, así me dice mi esposa, no sé por qué. A ver, esto es puro cariño. Ay gordo, este, se me antojó un pancito. Ah, sí, pues vamos, vamos a tal, a tal lugar. Fuimos por pan. Yo no sabía ni cuándo eran los Grammys. A mí no me importaba nada. Yo estaba cuidando a mi esposa. Estábamos en, 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 lo más hermoso de nuestras vidas. Y entonces me dice, oye, ¿y cuándo son los Grammys? Le digo, no tengo idea. Pues a lo mejor ya no tardan. Sí, sí, ¿verdad? Para eso, bueno, parte del, este hermoso trabajo es que soy parte del jurado de los Latin Grammys. Entonces, pues obviamente ni voté, ni me acordé, ni, y ahí tenía las plantillas. No, pues que voy a estar llenando, no. Estaba yo desconectado de todo eso. Y, y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pero ahora tengo tanta paz. No sé por qué tengo tanta paz. O sea, no tengo ni, ni, ni siquiera esas, este, maripositas en el estómago de que, ay, ay, pues ojalá, ¿verdad? Pues estaría padre, que es lo que todo el mundo soñamos, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que llegando a casa, mi teléfono empezó a sonar, ping, ping, puras notificaciones. Pero como loco, hasta dijimos, ¿qué le pasó? Tembló, ¿qué onda, no? Y veo, y pues ahí venías. Muchas felicidades, y qué bendición. Y, y, y hoy puedo decirte que yo creo que el mejor Grammy que me he ganado en mi vida ha sido la vida de mi esposa, ¿no? Sí. Pero en medio de eso todavía Dios no nos da de acuerdo a nuestra necesidad. Nos da de acuerdo a su gracia. Y no solamente nos dio el Grammy, no solamente nos dio el Latin Grammy, sino nos dio el Grammy americano después. Así es el Señor, ¿no? Dios conoce nuestro corazón. No tenemos que decirle, ay Dios, oh, es que yo quiero ganarme esto, ¿no? Dios conoce también nuestras, nuestros, este, nuestros deseos. Pero en su tiempo, todo es perfecto. Porque ahora, pues yo pongo la vida de mi esposa por delante, de esos grandes. Sí es hermoso, pero pesa mucho más mi esposa, ¿no? Se los quise compartir porque, pues, yo creo que es importante. Pues es, es muy bonito saber que, como dice la palabra, él pondrá mesas delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. Entonces, Dios les dio el milagro, la oportunidad de, de valorar algo tan hermoso como es la pareja, el matrimonio. Pero no solo eso, sino aparte, les premia con un reconocimiento mundial. Sí. Y bueno, al fin de cuentas, yo creo que son esas coronas que le entregamos a Dios, ¿no? Así es. Todo lo que hemos hecho, todo lo que han hecho, lo que se ha logrado, Dios, aquí está, porque dependemos de ti. Todo lo que tengo, pues, es tuyo. Creo que esa es la interpretación de tu corazón, de lo que Dios les ha dado, porque, sinceramente, se ven muy bonitos en las fotos. Hay una foto que está lleno de besitos. Ah, sí, pues sí. Creo que fue reciente y, y bueno, pues, son tantas cosas y, y yo sé que hay mucha gente sufriendo con muchas cosas así. Hay, los hospitales están llenos, no da tregua la enfermedad, el dolor, la tristeza. Y yo creo que es muy interesante que la gente escuche que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que nos escucha, que hay un Dios que nos ama y que, pues, ustedes son un testimonio, porque tú también viviste una situación muy complicada de, de, de salud. Y bueno, pues, creo que fue algo muy duro. Sí, definitivamente yo creo que Dios ha sido bueno todo el tiempo, ¿no? Nada más. Y no, no, fíjate que muchas veces pensamos que cuando estamos necesitados es el momento de acudir a Dios, ¿no? Y hoy hablamos de cosas hermosas, hablamos de cosas, por ejemplo, pues sí, el Grammy. Veo el gran milagro que hizo Dios sobre la vida de mi esposa. Pero cuando hablamos de las cosas, de los desiertos y las crisis que han llegado también a nuestras vidas, por nuestras malas decisiones, y que en medio de eso también Dios ha hecho una obra maestra. Entonces, wow, fíjate que, pues, yo amo a mi esposa, pero la me desde que, desde que la vi, hubo una conexión. Mira, no existe nada, yo creo, yo creo que no hay mejor bendición para el hombre que la mujer que ha diseñado para tu vida. Porque se convierte en tu cómplice, en tu confidente, en tu amante, ¿no? En tu compañera. Y yo creo que Dios tiene un poderoso propósito en medio de eso. Y entonces, pues, si empezamos un matrimonio hermoso, siempre ha sido un matrimonio muy bonito el de nosotros. Pero muchas veces pasan situaciones donde nosotros mismos destruimos lo que más amamos. Es, es, es una contradicción bastante complicada y no se trata de que yo me lavo las manos y yo no fui y fue el diablo, ¿no? Si yo fui, yo me equivoqué y asumo todas las consecuencias de mis actos y me da vergüenza. Pero ahora lo cuento como testimonio de poder de parte de Dios. Dios, yo destruí el corazón de mi esposa por medio de adulterio, destruí el corazón de mis hijos, destruí mi familia. Brother, tuve que vivir en un puente, abajo de un puente, viví en la calle, me metieron a la cárcel, me atropelló un microbus. Pero sabes qué, que cuando yo decidí dar ese paso donde, Señor, yo no puedo, pero tú sí, pero hazlo a tu manera. Mira, yo creo que ahí muchas veces nosotros queremos que Dios actúe, pero queremos estar sentados en el sillón. Ay, Dios, sana, sana, sana a mi papá. Ay, Dios, este, no tengo trabajo, pero tú, yo sé que tú me lo vas a dar. Yo creo que Dios mira nuestro corazón, ¿no? Es importante dar ese paso de determinación y de fe para decir, mira, Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí. Y entonces, cuando yo le dije, hazlo a tu manera, el Señor se lo agarró bien en serio. Al otro día Dios me puso en coma. ¿No puedes creer? O sea, cuando Dios dije, Señor, yo no puedo, o sea, hay algo aquí demoniaco, no sé qué esté pasando, pero destruir lo que más amaba. Y aparte, mira, o sea, mi esposa me escribía y me decía, mira, aquí tienes una familia que te amamos, porque yo no regresé a mi casa. Yo me fui y dije, no, o sea, destruí lo que más amo. ¿Cómo lo voy a arreglar? No le veía ni pies ni cabeza. Dije, ¿qué hice? ¿No? Y más me hundía, que era lo peor. Entonces, mi esposa me decía, yo nada más le decía, oren por mí, por favor, no tienes idea de hasta dónde me metí espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tenía voluntad. O sea, era un hombre, no sé cómo se llama, este, un monigote. Estaba como cautivo, ¿no? Sí, estaba cautivo, estaba sin voluntad, estaba sin prácticamente nada. Había perdido todo, perdí mi estudio, perdí amigos, perdí todo, todo. Lo único que me quedé fue con una bata de hospital. Y eso porque Dios fue bueno. Entonces dije, Dios, yo necesito salir de esta situación. Empecé a borrar fotografías, empecé a borrar todo lo que me atara a esta situación. ¿No? Hazlo por favor, pero a tu manera, sí. Yo sé que tú lo puedes hacer. Y al otro día, inesperadamente, me puso en coma y quedé tirado en el departamento donde estaba viviendo. Un alumno me vio ahí tirado, hablaron en una ambulancia, localizaron a mi esposa, a mi familia. Le dijeron, ¿sabes qué? Se está muriendo este cuate. Está en coma, no sabemos cuántas horas sobrevive. Llegó mi familia, empezaron a orar por mí y abrí los ojos. Los médicos se quedaron así de que no entendemos qué está pasando aquí. O sea, para ese chiste lo que está pasando, como una persona que se está muriendo, de repente abre los ojos cuando llega a su familia. Se ve que el corazón de este hombre es su familia. Y bueno, pues de ahí empezó el proceso. Empezó, me sacaron de Puebla. Yo estaba viviendo en Puebla, me trajeron a México. Obviamente me dijeron que tenía una situación en el hígado que ya no podía más. Y empezó pues un proceso. Empezó un proceso donde en medio de ese desierto, Dios había otra vez unido a esos dos corazones, ¿no? Y aprender otra vez. Imagínate, pues yo con qué cara veía a mi esposa, ¿no? Con qué cara veía a mis hijos. Pero ¿sabes qué? Mi familia y mi esposa tenían un millón de pretextos para odiarme. Y eso yo lo entendía perfectamente. Hasta se los decía, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir? Pues, me pueden, o sea, odienme. Tienen todo el derecho de odiarme. Pues, imagínate después de lo que hice. Pero solamente una para amarme. Que fue el amor del Señor. Y ahí empezó a Dios a obrar, a levantar. Estuvimos un año, yo ya sin trabajar. Donde, bueno, pues, en una lista de espera de 20 mil personas, Dios me puso en prioridad uno. Esa prioridad uno solamente se la dan al presidente. Es que Dios estaba haciendo una obra maestra. Me hicieron una cirugía donde, pues, fue una tragedia. Una cirugía que iban a hacer de 6, 7 horas. Se convirtió en una cirugía de 15. Se me reventó la vena porta. Me tuvieron que poner 120 paquetes de sangre. Dios obrando ahí. Me quedé sin riñones. Entonces, ahora ya era peor. No tenía ni hígado, ni riñones. Entonces, pues, así salieron de cirugía. Le dijeron a mi esposa, ¿sabe qué? Traiga a sus hijos. Este hombre se va a morir. Pero, curiosamente, mi esposa les dijo, gracias. Entonces, cuando la vieron a mi esposa, sí le dijeron, ay, venga, 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 espéreme. Usted no, no le cayó el 20. Siéntese. Su esposo se está muriendo. Traiga a sus hijos porque ya no se muevan del hospital porque ya va a morir. Sí, muchas gracias. Entonces, hasta la fecha los médicos le dicen, pero es que no me entendiste, ¿verdad, Miriam? Me dice, no, sí le entendía, pero yo no lo estaba viendo con mis ojos naturales. Yo lo estaba viendo con los ojos de la fe. Yo sabía que Dios iba a ser una obra maestra en medio de eso. Yo lo vi, yo vi a Dios trasplantando tu corazón diciendo, ha hecho fuera el pecado, la inmundicia. Y yo ya hago un nuevo pacto con él. Yo creo eso que vi en mi oración. Y eso fue lo que hizo Dios, ¿no? Y obviamente hubo muchos ataques después de la cirugía. Pues de repente me dicen, ¿sabes qué, Rubén? Tienes un rechazo masivo al órgano. No hay nada que hacer por ti. Y en ese momento, obviamente, yo dije, Dios, no, no, no. O sea, tú no eres hombre para mentir, ni eres hijo del hombre para arrepentirte. O sea, explícame cuál es el juego o dónde está la cámara, porque esto es de risa. O sea, no, no, no. Tú no me trajiste hasta este punto para volarte de esta manera. Pues tenía mucha impotencia. Imagínate partido a la mitad con los dolores y de repente que te digan, no, pues, ¿qué crees? Que todo fue una mentira. No, me caí. Pero Dios nos, nos, mi esposa me dijo, no, ¿sabes qué? En lugar de que estés dolido, vamos a reprender. Tenemos la autoridad de hacerlo. Porque esto no viene de parte de Dios. Y empezó, efectivamente, empezamos a reprender. Ayer, ¿sabes qué? Diablo, tú te largas de este lugar. Y empezamos a percibir un aroma que no podemos describir. Yo te entiendo, yo te entiendo. Yo he olido eso. O sea, una, no sé, es que es muy extraño. No es, no es a flor, no es, es algo muy, muy especial. Nos entró gozo, nos empezamos a reír como locos. Imagínate, en medio de la tragedia, ahí, ja, 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 nos quedemos dormidos. Y al otro día llegaron los doctores y me dijeron, Rubén, eres la mejor noticia del instituto. No sabemos qué está pasando. Lo estamos tratando de documentar porque tú deberías estar muerto ahorita. Y no te has, o sea, no entendemos. Digo, pues, ¿sabes qué es el Señor? Me dice, a ti Dios te quiere muchísimo. O sea, esto está fuera del alcance. Dios estuvo obrando. Mi esposa estuvo orando. Miras, ves que en los hospitales, cuando te internan, te entregan, pues, lo que llevas, tus tenis, tu pantalón. Pero ahí en nutrición, en una bolsa especial, lo envuelven al alto vacío. Y así te lo entregan. Entonces, pues, mi esposa dormía afuera, ahí, en el piso del hospital. Entonces, yo estaba angustiadísimo por eso. Cuatro de enero, imagínate, tu esposa afuera, ahí, en el piso del hospital, durmiéndose. Dije, no. Entonces, pues, este, yo estaba feliz ahí, ¿no? Entonces, empezaron las crisis, empezaron las cosas así. Y de repente, otra medicina que me tenía que poner, ¿no? Pues, que si esta medicina vale 70 mil pesos, mi esposa sin un peso comía de las donaciones que llevaban a los hospitales. Pero Dios empezó a orar todo eso para bien. Y esa almohada que era la de mi esposa, que eran mis tenis y mi pantalón, era la almohada de mi esposa. Y ella hizo su cuartito de guerra. Ella se llevó una cobijita, su lámpara de celular y la palabra. Y declarando, Señor, tú vas a usar esto para poder, para un testimonio de poder. Y sabes lo chistoso, fíjate que hoy lo analizas y dices, no, esta señora estaba loca. Muchos decían, porque ¿sabes lo que decían? Yo declaro que mi esposo va a salir caminando con estos tenis de sus pinta. Entonces, dice, espérame. ¿Cómo? O sea, aparte no tiene lógica. Una persona trasplantada, pues, sale cuando menos en silla de ruedas, ¿no? Pues, imagínate, partido a la mitad y de hígado, bueno, pues, efectivamente, salí caminando del hospital hasta el carro que estaba como a una cuadra, caminando con esos tenis. Así son las promesas de Dios. Wow, pues, increíble. La realidad supera la afición, el dolor, la angustia, la preocupación que vivió tu esposa. O sea, bueno, ya los dos lo vivieron, ¿verdad? De cada lado. Pero Dios siempre ha estado y tienen un propósito increíble como personas y como matrimonio, como familia. Tienen un testimonio poderosísimo. Creo que esos testimonios le dan fe a la gente. Le dan fe también a las personas que no creen en el amor. Le dan fe a todo aquel que escucha esto, porque sin duda es algo increíble, increíble, increíble. Y lo que pueda ser la fe y el amor de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Es increíble. Totalmente. Y Dios hizo siempre, siempre cuando Dios está, es una mejor versión de la situación. Siempre es una mejor versión de nosotros. Y hoy hemos aprendido que sin Él no somos nada, ¿no? Y yo creo que también esta pandemia de repente nos debería de estar enseñando eso, ¿no? Que somos tan frágiles, somos tan poca cosa, que hoy podemos estar platicando y mañana de repente con un, el peor de los diagnósticos y la peor de nuestras historias. ¿Verdad? Entonces, yo creo que también es importante que en medio de toda situación, lo que hablé al principio de esta plática, cuando tú pones a Dios en medio de todo y que sea tu prioridad, todo lo demás va a venir con añadidura. Así es. Cosas buenas, cosas de aprendizaje, ¿no? Muchas veces las cosas no son como nosotros las queremos o como nosotros queremos que sean, ¿no? Pero cuando Dios está, todo es a nuestro favor. De repente tendremos que estar pasando unas batallas, algunas, algunas serán más largas que otras, pero siempre cuando el Señor está, son más ligeras también. Entonces, yo también quiero decirle a las personas que están escuchando este, este, esta transmisión, este, este, este tiempo, que si tú estás pasando la situación que sea, porque aquí no se trata de que seas superman, o sea superhéroe. Yo creo que Dios usa lo menospreciado, usa las crisis. Dice la palabra que en medio de tu debilidad, el poder y el amor de Dios se perfeccionan. Así es. Y yo te puedo decir que es real, no es ciencia ficción, ni, ni, ni dices, no, pero es que eso, a lo mejor le pasa a la gente santa. Yo también pensaba eso en algún momento de mi vida. Decía, no, pues a lo mejor esas personas que dicen, no, es que Dios, Dios es poderoso, es porque ellos son santos. A lo mejor no quiere voltear a ver este pecador, ¿verdad? Pero hoy también puedo decirte que la peor cosa que he vivido en mi vida es haber destrozado a una familia y un matrimonio. Pero Dios miró ese proceso y hoy nos levantó de las cenizas, nos hizo nuevos. Hoy podemos decir que Dios hace nuevas todas las cosas. Así es que créelo, así como nosotros también lo decidimos creer. Amén. Pues lo va a escuchar mucha gente estos, estos testimonios, estas experiencias. De eso me encargo yo. Amén. Y bueno, se cumple la palabra, ¿verdad? En Isaías, a mí me encanta esta palabra. Dice que cuando crucemos por las aguas, él ahí estará con nosotros. Amén. Y cuando hubiere fuego, dice, no nos quemaremos. Ninguna chispa, ninguna llama va a arder en nosotros. Es bien increíble saber que tenemos esa garantía. Hay un lema que tenemos como familia, tengo dos nenas de 10 y 7 años, o sea, 10 y 7, dos chiquitas. Algo que hemos decidido mi esposa y yo desde que fuimos novios, fue nunca decirle no al servicio a Dios. Nunca, nunca, nunca. Y eso es, creo que es lo mismo que tú dices desde el principio, desde que tú pones las cosas a Dios, él honra, dice la palabra, al que le honra y su honra siempre va a ser para sus hijos, para quien entiende el poder que hay en el amor de él hacia nosotros. Porque siempre nos ama, siempre nos va a amar, solo que nosotros no lo entendemos, pero hay personas que ni viviendo eso entienden. Sí, 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 es una barbaridad. Fíjate que quisiera hacer una pausa en esto que estás hablando. De repente nosotros vemos un trasplante, ¿no? Y dices, ay bueno, pues es que la ciencia hoy, pues ya te pueden trasplantar las córneas y hoy está de moda los riñones. Vimos en las noticias que hasta un hombre les hicieron un trasplante de corazón de un cerdo, ¿no? Dices, no hombre, es que la ciencia, es que los médicos, no hombre, es una cosa bárbara. Y está bien, ¿no? Yo me he encontrado con personas que se ponen en contra. No, pero es que tú eres muy religioso. También deberías de ver que los médicos, indiscutiblemente la medicina y Dios, tiene un propósito en la vida de esos grandes médicos también, ¿no? Como lo tienen en nosotros también. O sea, somos parte clave en este ecosistema celestial que yo le llamo, en ese propósito de Dios, en ese balance de su propósito. Pero si vemos realmente todo el contexto de lo que Dios hace en medio de eso, es algo poderosísimo. Porque, por ejemplo, yo perdía, bueno, ya perdía a mi papá, que hoy hablábamos de mi papá. Y aparte lo perdí de una forma muy, muy, muy gruesa, ¿no? Pero cuando perdí a mi mamá, pues fue algo, o sea, fue mi primer, mi mamá que se murió. Y me dolió muchísimo. Y, o sea, me pegó tanto que ni siquiera me dejaron ir. Yo quería ir a la morgue y estar ahí con mi mamá. Y mi familia me dijo, no, espérate. Si no se trata de que te estés haciendo daño, mejor tranquilízate. Y, bueno, yo estaba muy mal. Me dolió mucho. Pero ahora, ahora trato de entender, en ese momento, la familia que está pasando por el peor, la peor crisis de la historia de sus vidas, que es la pérdida del ser amado. O sea, yo ya lo entendí con mi esposa y mira que Dios fue bueno, pero la vida realmente se me estaba yendo junto con la de ella. Y entonces yo me pongo en ese lugar de esa familia que tal vez se está perdiendo a su esposa, a su mamá o a su hija. Hoy que tú estás hablando de tus dos negros. Imagínate ese momento, ¿no? O sea, ni pensarlo como decimos, ¿no? Pero sucedió donde una familia está perdiendo a su mamá, a su hija o a su esposa. Pero Dios cambió esa condición de tanto dolor en bendición y en amor. Que grueso, ¿no? O sea, ¿cómo es el poder? ¿Cómo puede hacer algo tan, tan malo, tan, tan, tan doloroso en bendición y amor? Y que puso en el corazón de esa familia. Que cuando estaban perdiendo tal vez a su mamá, a su hermana o a su hija, dijeron, ¿sabes qué? Que la vida de Margarita, de Carla, no sé, no conozco el nombre de esa persona. Pero que queremos que sea de bendición para un Rubén que hoy se está muy bien. ¿Viste? O sea, ¿cómo puede Dios hacer cambiar toda condición? Así es que si tú que te estás escuchando este mensaje, estás pasando hoy el peor día de tu vida, Dios va a ser la mejor versión de ti. Y si en medio del desierto, en medio de la tormenta, tú estás diciendo como los americanos que hacen un búnker abajo de su casa cuando viene el huracán, cuando viene el tornado, cuando viene la tormenta y se esconden. Yo puedo decirte hoy, no corras, no huyas, porque el poderoso en medio de eso, ahí está en tu vida. Él es nuestro refugio. Así es. Sí, qué increíble, qué increíble. No puede haber mejor palabra en la boca de alguien mejor que ustedes, que son un milagro de verdad en esta vida. Que han podido disfrutar de la victoria de la salud, que es algo invaluable. Y que, bueno, pues se cumpla esa promesa en Isaías 61 de proclamar libertad a los cautivos, ¿verdad? Y proclamar el año nuevo de la oportunidad de Dios para consolar a los que están dolidos y a los que lloran. Así es. Esto es increíble. Y es increíble porque muchas veces, pues es muy fácil hablar cuando no lo has pasado, ¿no? Eso es lo que siempre decimos. No, pero tú, tú no me entiendes. Tú que, tú llegas y me dices, no, Dios te va a levantar, pero pues si llegas en un Mercedes y mira, yo estoy aquí sin un clavo. No, es muy fácil. Sí, claro, no, hombre, yo estoy feliz. Dios te va a levantar. Pero cuando tú has vivido situaciones así, tienes la certeza de lo que Dios puede hacer, porque ya lo hizo en ti, tiene muchísimo poder. Mira, yo como hubiera, híjole, para mí me hubiera sido una gran bendición que alguien se me hubiera acercado cuando yo vivía abajo de un puente y me dijera, Rubén, Dios me levantó igual que a ti te va a levantar. Yo pasé por lo que tú estás pasando y me equivoqué igual que tú. Entonces hubiera dicho, wow, si lo hizo contigo, estoy seguro que lo va a hacer conmigo. Y eso me hubiera ayudado a dar ese paso más rápido. Tuve que, que, que tuvo que pasar tiempo y equivocarme y sufrir y hacer sufrir a mi, a mi familia y destruir. Pues todo lo bonito que tenía, todo lo más preciado lo destruí, ¿no? Y, y yo creo que, pues Dios, Dios obra a, a, a favor de nosotros. Y no solamente terminó ahí la historia, porque yo tenía, yo tenía virus C. Tenía el virus de hepatitis C. Entonces, después del trasplante, pues, ¿qué sigue? Porque, pues, que te, te bajan el sistema inmune, no existe la cura, pero el virus C. Y entonces el virus C dice, ah, ok, ahora tengo un hígado nuevecito donde tengo toda la libertad porque no hay nadie que me detenga y lo destruye. Porque hay personas que les dura tres años, máximo cinco años. Entonces, pues, ese es el regalo que la ciencia te da. Entre tres y cinco años de vida, cuando todo va bien. Pero, ¿sabes qué? A Dios le plació darme más. Yo tengo ya casi siete años sin virus, porque salió, después de mi trasplante, salió la cura, que nada más la cura valía un millón cuatrocientos mil pesos. Cuando me dieron el precio, dije, no, pues, es que para qué me lo dicen. Mejor no me hubieran dicho y pues ya me aflijo menos. Pero Dios abrió puertas y todo se dio a favor y entré a un tratamiento donde, pues, ahora ya está indetectable el virus. Así es Dios, lo hace perfecto, no lo hace a medias. Deberían darte Grammys también por eso. No, el Grammys, el Señor. No, sí, claro que sí. No, pues es que son testimonios, te digo, de mucho valor, de mucho valor. Porque sé que alguien va a ver este video y va a decir, lo hizo en él, lo va a hacer también conmigo. Totalmente. Mira, si lo hizo alguien imperfecto, pero de este calibre. Yo soy imperfecto, pero de los calibres grandes. Estoy seguro que lo va a hacer en ti. No más créelo. Así es, va a pasar. ¿Cuál es el versículo donde te agarraste? Así como yo digo, me agarro de ese versículo y no me suelto y no me voy a soltar y no me voy a soltar hasta verlo cumplido. ¿Sabes qué? Que siempre ha sido ese versículo donde yo conocí al Señor y que Dios tatúa ese versículo en mi corazón. Juan 3, 16. Porque de tal manera. Amor Dios al mundo. Murió. No. Increíble. Entonces, pues hemos, pues hemos visto eso, ese amor en nosotros. Y yo creo que ese amor lo podemos ver en muchas formas sin vivir todo eso. Porque eso rompe a veces nuestro corazón, como dices, y nos enseña a adorar de una forma. Porque digo, yo no lo había entendido así. Cuando dices que clamar a Dios, el clamor interno es de un alma deshecha, rota. Eso que burbujea dentro de nosotros, en esa necesidad de llorar, de desgarrarse. Por esa canción, la de Shout to the Lord, esa canción está increíble. Clamo al Señor, al creador de todo lo que hay. Sí, algún día tuve una experiencia, igual tuve una experiencia en donde pude ver mi alma, es igual muy extraño de explicar, pero pude ver mi alma desgarrarse y decirle a Dios, te necesito. ¿Sabes? Escuché la voz de Dios y Dios me dijo, sí, pero no es suficiente. Y yo le dije, ¿cómo que no es suficiente si yo, desde que te conocí, tuve el deseo de servirte, de entregarte todo lo que soy? Dejé tantas cosas. Y me dijo, pero no es suficiente. Entonces, como que abrí mis ojos y mi oración cambió, porque le dije, a partir de hoy tengo esa oportunidad de arrepentirme. Arrepentirme consciente, porque mucha gente dice eso, voy a vivir la vida y cuando esté grande me voy a arrepentir. O ya cuando me esté muriendo voy a decirle, Dios, perdóname, no sé si has oído de esas personas. Entonces, yo tuve esa oportunidad de decirle a Dios, perdóname, no te he buscado como debería ser, porque sin duda me he dedicado a ti, pero no es lo que tú quieres. Y tú, en ese caso, tú tuviste la experiencia de decirle, Dios, hazme un reinicio y literalmente te reseteó, te apagó la luz y algo cambió a partir de ese día. Totalmente. Sabes que muchas veces hablábamos de Dios, pero no lo conocemos. Sí. Yo creo que hay, hay, hay una, y no, no, o sea, no es crítica ni mucho menos, sino que es, al final de cuentas, es una relación personal con Dios. Algunos lo conocen mucho más y algunos lo conocemos de oídas, ¿verdad? Y las crisis sirven para eso, para conocerlo en vivo y a todo color. Sí. Para decir, como decía Job, ahora te veo. Ahora te entiendo, ahora gracias y ahora lo voy a valorar. Y sin duda sé que cada día que despiertas, dices gracias. Cada día que miras a tu esposa, dices gracias. Cada que miras a tus hijos, dices gracias. Cada que recibes un pago, gracias. Gracias. Así es. Yo siempre me dicen, oye, y no, pues muchas gracias, no, gracias a Dios. No, pues Dios te lo va a pagar. No, hombre, Dios me pagó, pero por adelantado. Les salí debiendo. Entonces mejor, este, hay que ser agradecidos todo el tiempo, ¿no? Sí, pues es increíble. De verdad, agradezco mucho tu corazón, tu disposición, tu, el deseo de compartir lo que han vivido, que son victorias, que lo dije de broma, pero pues podemos llevar esos botones de las victorias que hemos vivido en esta tierra. Muchos no lo han logrado. Muchos lo lograrán, otros pues no. Solo Dios sabe, pero él ha tenido misericordia de nosotros. Así es. Y yo sé que mucha gente que lo va a ver, va a decir, tengo esta oportunidad. Por eso, denominé en esta sección el despertar a los valientes. Creo que hay muchos valientes que tienen que despertar. Y bueno, pues para terminar, posiblemente hagamos otro capítulo, si me lo permites. Por favor, claro que sí. Gracias, me gustaría que les dijeras algunas palabras a los muchachos para que estudien, para que se esfuercen, para que despierten. Y bueno, pues. Algo que tengas en tu corazón para ellos. Yo creo que la misma palabra, fíjate que curiosamente, hay una palabra que la dice trescientos setenta y cinco veces en la Biblia, que es esfuérzate y sé valiente. Yo creo que Dios nos conoce tanto que es necesario esa palabra todos los días que nos la hable a nuestro corazón. Y yo creo que esta vida es mucho de eso, de esforzarte y ser valiente, de creer lo que Dios puede hacer en medio de eso. Y muchas veces la, el mundo nos se encarga en decirte que eres un bueno para nada, un mediocre, un que no vas a lograr lo que Dios puso en ti. Porque déjame darte una buena noticia. Esos deseos o esos sueños que Dios ha depositado en tu corazón no es una casualidad. Esos deseos que Dios puso en tu corazón es por un propósito. Pero más allá de eso es porque también Dios conoce tu capacidad. Y si este mundo se ha encargado en decirte que no vas a lograr nada en la vida, que eres un mediocre, un fracasado, un bueno para nada, no le creas al mundo. Creerle al Señor porque tiene algo bueno para ti. Las cosas no van a ser fáciles. Hay que caerse y levantarse. Caerse y levantarse. Y el que se levanta no es uno. Porque cuando lo hace el Señor en medio de nosotros, las cosas son mucho más livianas. Las cosas son mucho más fáciles. Es solamente tener la convicción de saber hacia dónde ir. Porque en medio de eso recuerdas que siempre la palabra poderosa arrepiéntete. Y arrepentirse no es flagelarse. Oh, sí, me equivoqué. No. Arrepentirte es cambiar de dirección. Y si tú hoy has ido sobre una dirección como yo, donde te has equivocado, donde quizá no ves el propósito en tu vida, es el momento de cambiar. Y decirle al Señor, tú guía mi vida, porque yo no soy capaz hoy de hacerlo. Y vas a ver cómo va a empezar a cambiar en tu vida. Todo va a ser añadido para bien sobre ti. Créelo, porque Jesús está vivo, no está muerto. Bien, pues muchas gracias. Por último, ahora sí por último. ¿Por qué tu libro de cabecera es la cabaña? Ay, porque Dios habló, habló este, mucho a mi matrimonio, a nuestras vidas a través de ese libro. Y tienes que leerlo varias veces o ver la película que también es hermosa. Cuando la ves y la ves y la ves o lo lees y lo lees y lo lees. Dios te enseña tanto a través de ese, de ese, de ese libro, de esa película. Pero guau, ¿cómo sabes tanto? Y se imitaría. Sí, ya veo. No, pero muchas gracias. La verdad es que ha sido de mucha bendición esa película, ese libro, sobre la vida de mi familia en general. Porque también ese libro habla del perdón. Y muchas veces nosotros no queremos tener la capacidad de perdonar. Y yo creo que hay que tenerla para seguir avanzando. El perdón no te hace tener una relación con las personas que te hicieron daño, pero sí te da libertad. Y cuando lo practicas día a día, vas a empezar a ser mejor persona. No sé, nada más se trata de empezarlo a hacer una sola vez. Ya lo demás va a ser más fácil. Y al rato, tal vez en cosas tan cotidianas como que alguien se te atraviese y te toque el claxon diciéndote majaderías, tú digas, Dios te bendiga, ¿no? Se hace más ligero todo. Sí. Pues un gustazo platicar. No, el gusto es mío. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí, es una bendición poder compartir lo poderoso y lo hermoso que es Dios. Dios y que lo ha sido en medio de nuestras vidas, que lo ha sido en la vida de mi esposa, que lo ha hecho en la vida de mis hijos. Dios nos ha desatado también promesas y profecías sobre nosotros que hoy cuando las leemos o cuando las escuchamos decimos, wow, pero cómo, cómo, cómo Dios declara cosas buenas sobre nosotros. Y cuando son cumplidas decimos, wow, Dios, eres, eres, tu palabra es poderosa. Tu promesa siempre es fiel, ¿no? Así es. Muchas gracias por la invitación y ojalá y que no sea la primera. No, 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 no. Hay muchas cosas que, que nos bendicen de, de todo lo que platicamos. Bueno, todo, pero sé que habrá personas que les bendiga una parte, luego otra, y luego otra, y luego otra. Muchísimas gracias. Un gustazo platicar, tomar este tiempo. Y bueno, pues lo vamos a estar compartiendo mucho, mucho para que muchas personas lo vean. Y pues. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, que Dios los bendiga y esperamos vernos pronto. Así es. Bueno, pues bye bye. Bye bye. Ok.